¡Hey amigos! ¿Cómo están? Yo soy Lali, bienvenidos nuevamente al canal. Quiero contarles que estaba a punto de grabar un wrap up, pero Juli apareció salvaje con su nuevo video y amigos, me etiquetó en un reto, así que decidí hacer el reto primero. Y vamos con este retro book haul y tengo mucho miedo. Bueno chicos, para contextualizarnos un poquito, primero, está siendo demasiado furio así que estoy re abrigada. Segundo, hace un par de años más o menos hackearon el canal y ustedes saben todo el drama que hubo y la persona que hackeó el canal al final borró todos los videos que yo tenía, habían sido ya 4 años de trabajo y se fueron, pero igual yo decidí continuar. ¿Qué pasa? Que en este reto yo debería buscar el primer book haul que hice en el canal y contrastar si tengo esos libros, si no los tengo, qué pasó y así. Pero pues amigos, está hackeado así que ya no hay videos. Así que vamos a hacerlo con el último book haul publicado ahora que esté visible y es, lamentablemente, un book haul de la Filima 2018. Lo cual quiere decir que hay demasiados libros y que esto va a salir muy mal, porque yo voy a quedar muy mal, pero bueno, comencemos. Tengo miedo, mucho miedo. Oh my god, la intro anterior. Pero habla rápido, mija, amigos, qué estrés escucharme. Bueno amigos, lo tengo desde la Filima 2018 y este año lo leí en audiolibro y qué joyita de libro. No he hecho reseña, pero ya he hablado de él en Wrap Ups y realmente lo recomiendo demasiado. Todo el mundo tiene que leer este libro, por favor. Este libro es tan lento, por favor, es tan lento. Amigos, yo lo tengo. ¿Saben qué? Es horrible buscar un libro cuando estoy sin lentes, pero si me pongo lentes luego tengo que estarme quitando porque se refleja. Yo lo tengo. Uy, hasta polvito tiene. Lo empecé hace un año más o menos y lo dejé iniciado. Me estaba gustando bastante, en realidad no tengo idea de por qué lo dejé a la mitad, pero bueno, al menos lo tengo acá y sé que quiero leerlo. Tiene su sticker de quiero leer. Oh my god, yo también tengo ese. Estoy quedando re mal acá. Es del 2018 cuando hacía el autor, me lo firmó. Tuvimos una entrevista juntos en Canal Nacional y no lo he leído. Perdón, voy a leerlo pronto. Ahora sí, ahora sí voy a leerlo pronto porque es que en serio, en serio Javier se entabla, ya me cayó demasiado bien. Es muy buena onda y no sé por qué hasta ahora no lo leo. Yo siguiendo un libro, me encanta, me también amo, me encanta. Oh my god. Chiquita, es muy lleno de las películas y es una serie de... Ok, ese libro ya no lo tomo conmigo, creo que lo tiene una amiga y nunca lo leí, de hecho quería hacerlo porque quería ver la serie, pero al final no me interesó ninguno de los dos. Y aquí en el siguiente libro, nuevamente leo. Este es un reader y esta sí la tengo. Está aquí conmigo, nuevamente llegué hasta la mitad del libro. No sé por qué lo dejé, es que en serio estaba muy bueno, no entiendo por qué lo dejé a la mitad. Pero aquí está y en algún momento lo voy a leer porque aparte combina conmigo. Es azul. Y amigos, este cuaderno que me enviaron todavía lo tengo en algún lugar y fue mi bullet journal hace un par de años, así que lo usé bastante, bastante bien. Ese sí lo tengo, lo leí, lo amé y se los recomiendo a todo el mundo. Está acá, es un libro precioso, se lo leen súper rápido, es publicidad, es thriller, suspenso y tienen, tienen, tienen que leerlo. No sé por qué los libros que me gustan no tienen reseña en general. No me gustan hacer muchas reseñas, pero pues aquí está, se los recomiendo. Se los he comentado en varios videos, la verdad. Lo tengo, lo amé. Oigan, no estoy quedando tan mal. Es este de acá de Amalia Andrade y en serio es lo mejor que me pasó ese año. Me gustó, lo he leído una sentada y es increíble. Nuevamente se los recomiendo más en esta época. Creo que quiero volver a leerlo, es súper necesario. Yo tengo ese libro. Amigos, no lo he leído. En su momento quise leerlo, pero luego me pasó el hype y simplemente se quedó en el librero. Tengo la saga y no lo he regalado ni sorteado porque sí quiero darle una oportunidad porque el autor me cae súper bien. Sí, amigos. También tengo la parte 2. De hecho, todavía tiene el precio atrás y obviamente no lo he leído. Yo no me hace el libro. Pero como tener el libro no es leer el libro, está acá. Planeaba leerlo en estas maratonas de lectura porque es poesía y quería adentrarme en ello. Pero ya vieron que al final salía de todas las maratonas. Pero sí quiero leerlo muy pronto. Este sí es un quiero leer ya este año. Obviamente lo tengo, se los he recomendado millones de veces el libro. Me fascina tanto en su formato regular como en el Ilustrable. El Ilustrable es una joyita. Ahorita no lo tengo porque lo he prestado. Pero amigos, tienen que darle una oportunidad. Es definitivamente en mi top 3 de mejores lecturas en lo que es policial, novela negra, suspenso, thriller. Por favor, tienen que darle una oportunidad. Y sí, conocí a Camila. Hablamos en la fila de Bogotá y está firmado por ella. No recordaba esto. Todavía tengo esa misión. Ok, yo los tengo. Los dos libros están aquí. El primero lo leí en su momento, de hecho lo leí ese mismo mes. Me gustó bastante, pero no lo suficiente como para continuar con la saga. Porque este libro de acá igual me lo mandaron como el año siguiente, entonces perdí interés. Pero sí lo recomiendo, sobre todo para gente más chiquita. Siento que ya ahorita en mi edad no me gustaría tanto este tipo de fantasía. Siento que a los 13 a 14 años de repente sería mucho más impactante. Pero sí los tengo. Amigos, qué momentos felices cuando teníamos muchos libros. Lo tengo. Lo leí en su momento y me encantó. Me acuerdo cómo lo recomendaron personalmente mis amigos de Planeta. Y me dijeron, este libro que te va a gustar. Léelo. Lo leí en ese momento y wow, me explotó la cabeza. O sea, joyita del libro. Yo los tengo. A ver, espérense porque yo los tengo. Esos no los he... No los he dado a nadie porque me encantaron. Bueno, la precuela me gustó. Son estos dos libritos de acá. Este de los increíbles 2 nunca lo leí. Porque realmente es como si fuera el guión de la película. Y justo ahí había visto la película. Entonces no tenía ganas. Y este de acá es la precuela literalmente la historia de Elastigirl. Y me gustó muchísimo. Así que también se las recomiendo bastante. Y lo recomendé también en su momento. Y se vean los grandes de los increíbles. Obviamente hay novela de Coco. Wow, no recordaba nada de Coco. Espérense, yo lo tengo. Aquí está. Me encantan estas colecciones de Disney. Pero no, no lo he leído. Porque nuevamente estos libritos de acá es como si fuera el guión de la peli. Y recién lo había visto. Entonces tampoco tenía muchas ganas de leerlo. Ya no lo tengo. Ese sí, no lo tengo definitivamente. Se lo dio un amigo. Saben que Aristóteles y Dante me gustó en su momento. Pero ahora no recuerdo nada. Y cuando me dieron ese libro realmente no me dieron ganas de leerlo. Así que simplemente lo guardé, lo guardé, lo guardé. Hasta que perece un amigo y pues se lo llevo. Básicamente esa es la historia. Yo lo tengo. Amigos, no lo voy a sacar porque está allá arriba con los ilustrados. Y va a hacerse un desastre. Pero les puedo decir que lo he leído y no lo he leído. Porque realmente son cartas del tarot con un manual. Entonces no cuenta como libro como tal. Pero la edición es hermosa. De verdad, muy bonita. El primer libro no lo tengo porque lo compré en oferta para regalarlo. Porque era súper infantil para colorear actividades. Los otros no los tengo. Están allá. Me da mucha pereza sacarlos porque si los saco se destruye todo. Pero sí, ya los leí. Son como que libros de imágenes, historias curiosas, relatos curiosos, viajes. Y sí, están bastante buenos. Al fin. Ok, no voy a hacer que Lali del pasado lea los cítulos. Yo se los voy a leer porque tengo la colección acá. Estos de acá son libritos de marketing. Y sí amigos, todos estos libros, no puedo decir que los he leído al 100% porque los he ojeado ciertos capítulos que me interesan. Siento que no son libros para simplemente leer y ya está, sino son más como de consulta. Y ahora más que todo. Entonces los voy a poner en mi pila y ya los leí. Pero ya saben, fueron libros de consulta y van a seguir siendo libros de consulta. Y bueno amigos, el book haul de esta vez termina con mi entrevista o parte de la conversación que tuvimos con Camila Lechberg. Y me acabo de dar cuenta que eso no fue un book haul de film. Fue un book haul regular, solo que tenía demasiados libros. Porque justo en esa época había ido a la film de Colombia y sí, en Colombia me dieron varios libros. Y luego mis amiguitos aquí en editoriales también me habían mandado bastantes. Y ahora voy a enseñarles la pila de libros que se han formado. Todos los libros que tengo de ese book haul y que todavía no he leído. O sea, son todos estos, son muchísimos amigos. Pero tengo una pila similar de libros de ese book haul que sí he leído. Así que creo que las cosas están bastante equiparadas. Amigos, la pereza que me da guardar estos libros. Pero bueno, hay que hacerlo ahora. Julia, espero que estés contenta, acabo de desordenar todo mi librero. Así que amigos, yo sola no voy a desordenar. Así que voy a etiquetar a algunos amigos en este video. El primero de ellos es Daniel Silpúlveda. También voy a etiquetar a Nadia Coleccionista. A Ale de Portolobos. Y también voy a etiquetar a mi amiga Sofie de Lady Reader. Quiero ver sus retro book hauls rápido. Y pues, eso ha sido todo por el video. Los quiero un montón. ¡Chau! ¡Gracias!